No me acostumbro a no verte Dicen que la distancia es el olvido Creías que yo era el demonio Y solo era un ángel caído Lo nuestro era diferente Al resto de lo que he vivido Y aún lejos te tengo presente Que no te vayas, a Dios le pido Baby, si te vas Dime dónde que yo voy detrás No sabes de lo que soy capaz Ve a volverme loco si te vas No lo aguanto más Baby, si te vas Dime dónde que yo voy detrás No sabes de lo que soy capaz Ve a volverme loco si te vas No lo aguanto más Baby, si te vas salgo volando a buscarte Tus cosas siguen justo donde las dejaste No me atrevo a guardarlas, no me atrevo a superarte Te veo por todas partes Desde que te fuiste no duermo, no como Me pierdo, yo solo doy vueltas a todo Pensando en que un día vas a parecerte Aunque sea mentira rezo por mi suerte ¿Por qué? Porque dice que no hay solución Si estoy pagando mi error ¿Quieres matarme o qué? Si no estoy contigo, entonces me da igual morir ¿Por qué te vas si sabes que si no estás me muero por ti? ¿Quieres matarme o qué? Baby, si te vas Dime dónde que yo voy detrás No sabes de lo que soy capaz Ve a volverme loco si te vas No lo aguanto más Baby, si te vas Dime dónde que yo voy detrás No sabes de lo que soy capaz Ve a volverme loco si te vas No lo aguanto más Baby, si te vas Otra vez sin mí Esta vez si voy ya sabes que sí Te coge tu mano y no dejarte ir No creo en el futuro si no estás ahí Te estoy llamando y no da tono Fumo y me emociono Adicto a tu piel si no la toco me da mono Miro tus historias, las últimas fotos Ya estás de Miami yo con el corazón roto ¿Por qué te llevas si sabes que si no estás me muero por ti? ¿Quieres matarme o qué? Si no estoy contigo entonces me llevo al morir ¿Por qué? Dice que no hay solución Si estoy pagando mi error ¿Quieres matarme o qué? Baby, si te vas Dime dónde que yo voy detrás No sabes de lo que soy capaz Ve a volverme loco si te vas No lo aguanto más Baby, si te vas Dime dónde que yo voy detrás No sabes de lo que soy capaz Ve a volverme loco si te vas No lo aguanto más No lo aguanto más No lo aguanto más No lo aguanto más